Peludos Win es un evento que nació desde el municipio de Jamundí y para el municipio de Jamundí porque sabemos la necesidad que hay aquí de muchos peludos que necesitan ayuda. Son bastantes los perros y gatos que se encuentran en hogares de paso, en refugios, en albergues y lo peor en situación de calle. Es importante que todas las empresas se sigan vinculando a este tipo de eventos. El día de hoy hemos tenido muchas empresas maravillosas que no dudaron ni un segundo en unirse a nosotros para llevar este evento a cabo, pero la invitación es a que esto se siga realizando, a que se siga haciendo para compartir en familia y sobre todo para que esto sea una puerta para ayudar a tantos animalitos que necesitan. Así que por favor sigan muy atentos a todas las redes sociales de arroba pasión animal TV para que ustedes sigan enterándose de este tipo de eventos que hacen mucha falta para poder ayudar a quienes no tienen voz, a los animales. Por favor continúen muy atentos a nosotros. Agradecemos a todas las empresas vinculadas, a la Fundación Animalista San Miguel, que es la beneficiada en este momento, tienen animalitos en varios hogares de paso y a todas las demás empresas que se vincularon como organizadores y apoyo. Los esperamos. El carrito de móvil del ASUS CRE es un emprendimiento jamundeño que se encarga de hacer un trabajo. de la parte de snacks y repostería para las mascotas. Pueden arribarse, ahí está su propietario, la señora Sandra, atendiendo a todas las personas. Los jóvenes apoyamos a los animales del Valle del Cauca. Hola, hoy como Manos en Acción, una red de juventud, estamos apoyándole a apostar por los que no tienen voz, a darle esa pequeña voz, así como ellos transforman nuestra vida. Tú como joven que nos estás viendo, te invitamos a que te unas porque realmente nos necesitan. Mi nombre es Juan Pablo Santa Cruz, tengo 21 años y desde hace un año inicio un emprendimiento llamado SantaFug, en el cual se encarga de crear platos que verdaderamente impacten el paladar de cada uno de nuestros clientes. En este caso tenemos 21 tipos de hamburguesas y unos conos que son para chuparse los dedos para las personas que verdaderamente no quieren comer grasa, es un cono FIC. Nuestro emprendimiento y en lo personal nos gusta ayudar a los animales, a nuestros peluditos, a animales que están en situación de calle, animales que están con dificultades para poder tener un hogar digno. Entonces le apostamos a esto, le apostamos a este tipo de eventos sociales y nos gustaría también seguir avanzando en otros tipos de eventos. Bueno, mi nombre es Daniel Ocampo y junto con mi pareja hace un mes emprendimos sobre Dadas. Dadas es un emprendimiento también de comidas rápidas en el cual buscamos la manera de implementar sabores extraordinarios, buscamos la manera de impactar también con nuestros sabores con una línea de hamburguesas, perros, salchipapas, salas y demás que la verdad están deliciosos y estamos implementando o acoplándonos dentro de estos espacios de participación para apoyo a los animalitos que no tienen voz, a los animalitos que tal vez están en una situación de calle o en situación de vulnerabilidad porque sabemos que ellos no tienen las mismas posibilidades como las tenemos nosotros. Como jóvenes tenemos una responsabilidad inmensa, es por eso que necesitamos apoyarnos entre nosotros para poder darles esa voz y que trascienda de aquí a muchos lugares del mundo. Ellos nos necesitan pero ellos nos han dado muchísimo más a nosotros. Hola a todos, mi nombre es Sandra Ibarra de la Fundación Animalista San Miguel. Bueno, quiero contarles que el día de hoy estamos aquí en el barrio La Pradera celebrando un momento muy especial ahora en Halloween con Peluditos Wim. La Fundación Animalista San Miguel viene trabajando en el municipio de Jamundí hace más de 10 años apoyando a todos los seres sintientes en situación de vulnerabilidad, a todos aquellos animalitos que por condiciones de vulnerabilidad han estado enfermos, han estado de pronto maltratados y en apoyo con todas las veterinarias del municipio de Jamundí, con la Policía Nacional, con todos los emprendimientos que el día de hoy nos están acompañando, nosotros tratamos de llegar a cada uno de ellos con un granito de arena. ¿Cómo podemos ayudarlos a ellos? Bueno, les ayudamos con descuentos, con vacunaciones a bajo costo, hacemos jornadas de esterilización, ayudamos a que todos los papitos aprendan a tener un poquito más de cuidado y recomendaciones para la tenencia de sus mascotas. El día de hoy estamos aquí en el barrio La Pradera, en el parque de Ñupi, compartiendo con todos ellos, dándoles premios, pañueleticas, con Zona Play, con Entrepanas, con la Sucre, con Pasión Animal TV, con Bascanes y con todos los patrocinadores que el día de hoy nos están apoyando para poder llegar a ellos. El día de hoy nos unja en el barrio La Pradera, en el barrio La Prada, en el barrio La Prada, en el barrio La Prada, A mí me parece muy importante apoyar aquellas fundaciones porque en este momento hay muchos perritos, muchos gatos, demás animales en la calle, en maltrato, en violencia, en desnutrición. Y esto es muy importante porque así, aquellos que no tienen la oportunidad de tener un buen hogar, una buena comida, pues ellos le dan la oportunidad de tener una vida mejor. ¿Por qué vincular a Manduka? Porque ellos hacen parte de nuestro diario Vivir y también hago parte a nuestros compañeros a que se vinculen a este tipo de eventos con el fin de que hagamos mucho más visible este tipo de labor social. Entonces los esperamos. Trepan es un emprendimiento que comenzó hace dos años. Elaboramos comidas rápidas como hamburguesas, perro caliente, salchipapa. Somos los ganadores del Burger Festival 2021, el primer lugar. Y bueno, los invitamos a que vayan a nuestro establecimiento y preven nuestras comidas. Manduka es un negocio que también lleva tres años, un emprendimiento que nace del pensamiento de mi esposa y mi hijo. Llevamos un año abiertos al público, es un restaurante de comida artesanal, 100% se prepara todo allí en el restaurante. Y también participamos en el Burger Festival, quedamos de cuartos a nivel jamundí y por ahí los esperamos también, con mucho gusto. Nos encuentran en redes sociales como manduka.cocinaartesanal. Nos encuentran como Intrepana-Venezuela. Bueno, les agradecemos a todos por la participación en este evento, agradecidos con todo. Feliz tarde. Igualmente, esperamos a todos nuestros compañeros a que se vinculen y para nosotros es un placer hacer parte de este evento. Dios los bendiga, muchas gracias. Bueno, desde Zona Play nosotros establecemos estrategias para que la familia pueda vincular a los niños, especialmente en toda la integración de las dinámicas familiares y los perritos hacen parte de la familia. Le ayuda a la responsabilidad a los niños, le ayuda a todo el tema del fortalecimiento de los vínculos familiares, todo el tema de la autoestima. Entonces, es una forma en como nosotros articulamos la esencia de Zona Play en relación al fortalecimiento familiar y que más que los animalitos para unir a la familia. Bueno, nosotros somos un espacio creado y diseñado para los niños aquí en Jamundí. Atendemos de 0 a 12 años y el espacio está diseñado para que los padres de familia interactúen con sus hijos y jueguen. Bueno, nosotros somos una familia y parte de Zona Play se construye porque aquí en Jamundí no hay opciones para pasar en familia. Entonces, nosotros establecimos esas necesidades que teníamos como familia, pero integrándole no solamente el juego, sino un espacio donde los niños aprenden. No es jugar por jugar, sino que el papá sepa las necesidades de su hijo a través del juego. El juego es la herramienta y es el lenguaje de la infancia. Entonces, nosotros nacimos con esa posibilidad para que el niño juegue, pero que el papá conozca a su hijo. Por eso, aprender nunca fue tan divertido como en Zona Play. En redes sociales nos encuentras en Facebook como Zona Play y en Instagram nos consigues como zona.play.j. Primero llegó a nuestra vida Toby. Tobicito es de Cerrito Valle. Estaba su mamá con siete perritos en abandono. Nosotros nos dimos cuenta por las redes sociales de una chica que publicó las personas que podían hacerse cargo de ella. Fuimos hasta Palmira por él y ha sido como una bendición para nuestra vida. Es el perro más noble, un perro criollo que creo que son los mejores de todos. Y Zashita la adoptamos aquí en Jamundí. Ya Toby lleva con nosotros siete años, Zashita lleva seis con nosotros. Y la adoptamos aquí en una veterinaria aquí en Jamundí porque los dueños ya no los querían. Entonces, nosotros cogimos a Zashita. Ella ha sido como el desafío más grande. Es un poco loquilla y ha sido muy bonito. Y es muy importante el tema de la adopción, especialmente nuestra hija. Ha entendido que el rescate de los animalitos es muy importante. Y le enseña valores muy bonitos porque no promovemos el tema de comprar una mascota por todo el tema del maltrato animal. Y pues adoptar transforma vidas. Entonces, eso es como la historia de Toby y Zashita. Bueno, nosotros desde Zona Play invitamos a todas las familias jamundeñas a que conozcan de nuestro espacio. Y la pasen maravilloso. Créanme que a través del juego podemos fortalecer la comunicación y el amor con nuestros hijos. Y regalarle la de verdad, no solamente juguete, sino tiempo de calidad en familia. Esperamos que nos conozcan y que sigan participando de estas actividades que nosotros tenemos como emprendimiento. Desde la labor social, no solo para los niños porque es a muy bajo costo. Sino también actividades que fortalecen todo el bienestar en la familia. Hola, ¿qué tal amigos de Pasión Animal TV? Estoy súper contenta porque el evento de Peludos Win en Jamundí ha sido un éxito. Quiero dar el agradecimiento muy especial a todas las empresas que se vincularon, a todas esas empresas de apoyo, a los organizadores también que junto a Pasión Animal TV, junto a mí, hemos podido sacar este evento adelante en el municipio de Jamundí. Y ese agradecimiento especial a Morfo Digital que están aquí haciendo esta parte audiovisual, son de vital importancia para nosotros. Holiday y recreación también y a todo el resto de empresas. A todos ustedes, sigan muy pendientes porque seguiremos haciendo eventos donde los protagonistas son los peludos. Así que muy atentos. Los animales que están en Bulnevarina. ¿Otras? Hemos, bueno, ido creciendo poco a poco. Ahorita tenemos... Ay, no, otra vez me perdí. Ay, discúlpenme. Manduka. Así que por favor, no echen el saco rojo. Ay, huepucha, me equivoqué.